Mi nombre completo es Fredel Romano, COHAB, y me dedico, soy ingeniera electrónica, tengo una maestría en innovación, y actualmente me dedico a dirigir un proyecto que se llama KnowMe, que es un proyecto enfocado en usar la tecnología para que las personas puedan tener una mejor relación consigo mismas, a través del autoconocimiento, a través de la aceptación. Ok, perfecto. Y bueno, me gustaría empezar, esta sección es dirigida, hecha por mujeres, dirigida para mujeres, entonces me gustaría empezar, ¿por qué elegiste estudiar ingeniería? No es una, bueno, específicamente las áreas estén ahorita, no están tan equilibradas, me gustaría empezar con esa pregunta. Buenísimo, Marta, te platico. Desde muy chiquitita, a mí me gusta mucho la electrónica, me gustaban las computadoras, pero también me gustaban los aparatos electrónicos más allá de la computadora, y pues sentía que tenía como que cierta facilidad, me gustaba abrir, no sé, la videocasetera, sacar el cassette, ver cómo estaba compuesto, el radio lo abría, lo movía, donde tenía los CDs en ese entonces para escuchar música. Siempre estaba yo como que con mucho interés y me gustaba mucho, y además sentía que tenía una buena relación con la tecnología. Y cuando me meto a estudiar, me meto a estudiar administración de empresas, que es una carrera, pienso yo, en ese momento pensé, pues ad hoc para el entorno en el que yo vivía, mi papá era administrador de empresas, mi novio en ese momento era administrador de empresas, y para mí fue como de, ¿qué tienes que ser? Administradora de empresas. Entonces me metí y resulta que me aburría, no me gustaba, se me hacía, no me gustó, básico, no. Y iba caminando por la universidad y de repente me topó unos tipos, unos chavos, con la computadora abierta, completamente abierta, pero abierta, se veían los circuitos, se veía todo. Yo se me iluminó la cara y les dije, yo quiero eso, yo quiero eso, ¿cómo? ¿En qué carrera estaban? ¿Qué hacen? ¿Por qué la abrieron? Y me dijeron, estamos en ingeniería electrónica. Y yo, por favor, llévenme a su clase, quiero ver qué están haciendo ahí. Me llevaron a su clase, me enamoré completamente de la carrera, me fascinó nada más con una batería que vi, y bueno, pedí el cambio. Por supuesto, y más que este podcast está dirigido a mujeres, es interesante contarte que cuando llegué con el director en ese momento de la carrera, vio mi perfil, como soy físicamente, a lo mejor detectó también mi manera de hablar, impedirlo. Esa carrera no es para las viernes, la verdad, no creo que sea. no me encaja ah, te fuiste Marta, hasta dónde escuchaste que el director de la carrera te dijo que no ibas a encajar ahí ah, exacto, me dijo, no, esta carrera no es para mujeres como tú y no, 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 no creemos que sea tu lugar, y le dije, bueno, no me importa qué opines, yo quiero estudiar ingeniería electrónica, sé mi capacidad en matemáticas y física que eran las cosas como que más iba a necesitar y sabía yo que era buena en eso, le dije, no, pues tú aunque tú no creas, yo me meto y tú nada más dame el permiso de cambiarme de carrera me dio el permiso de cambiarme de carrera y te contaba que él fue el que al año lo despidieron y yo sí seguí toda mi toda mi carrera y me fue muy bien, la verdad de ahí ya estudié una maestría en innovación ¿cómo es que te lanzas a este camino de de esta, bueno, primero que no sé bueno, ¿cómo fue el hacer el hacer esta app? ¿cómo llegaste ¿cómo llegaste a ello? mira, llegué a ello, primero muchos años efectivamente detuve mi carrera como ingeniera y me enfoqué más a tener a mis hijos a mi familia y siendo ama de casa y mujer bueno, siendo mujer y con hijos y familia sí se me dificultó empezar a seguir trabajando en el área de la ingeniería electrónica así que creé mi propio negocio por un tiempo en donde era producción de videos y fotografía más fácil llevarlo de la manera en que yo lo necesitaba llevar en ese momento por mis hijos estuve así 15 años crecí una casa productora bonita que me dio muchas alegrías me dio muchos éxitos y y bueno después viene pandemia se cae la casa productora porque los clientes principales se van y yo me quedo con dos problemas un problema es la depresión que me tocó vivir fuerte y el otro problema es que ya no tenía el negocio entonces esas dos cosas en conjunto me hicieron activar esa parte interna que todos tenemos cuando nos necesitamos salvar a nosotros mismos necesitamos ver de qué forma nos salvamos y en ese momento mi idea fue a ver Frey ¿por qué estás tan deprimida? ¿qué está pasando? fue irme a analizar los datos esa fue mi forma de rescatarme analizar mis datos de qué opinaba yo sobre cómo estaba viviendo cómo qué emociones son las que experimentaba a qué hora de qué manera estando con quién todos esos datos que yo tenía en la mente los aterricé todos en un Excel y empecé a graficar y a graficar y a graficar y a graficar en eso me doy cuenta que hay un valor importante ahí en descifrar los datos y que nos ayudemos de la tecnología para hacerlo y pues para no hacerte el cuento largo gracias a eso más terapia más medicinas pude salir de mi depresión y una vez que salí pues ya tenía la energía y la voluntad como suficiente de crear esto que creé yo en Excel hacerlo ya de una forma mucho más amigable para todas las personas y que la pudieran tener quien quisiera tenerla y fue que me lancé a hacer mi primer desarrollo de la aplicación lo hice de forma invertí yo todo mi tiempo mi dinero en el desarrollo pasó algo de tiempo y luego invertí en una versión más sofisticada la aplicación está diseñada para que las personas puedan utilizarla para registrar sus emociones y sus pensamientos en tiempo real esto es una es una una herramienta que te va a ayudar a estar constantemente cuestionándote cómo te sientes en tu estado anémico digamos anémico cómo te sientes a nivel emocional puntual qué emociones estás experimentando con qué intensidad qué pensamientos traes en la mente en el momento en el que estás registrando con quién estás qué actividad estás haciendo todo esto te lo permite estar registrando y registrando y registrando constantemente en el día lo que hace que al final del día tienes unas gráficas en donde te muestra más o menos bueno más bien según qué tanta información le hayas dado tú te muestra ampliamente cómo estuviste tanto en gráficas de frecuencia como en gráficas de intensidad como en gráficas de porcentaje te da varias gráficas en donde tú puedes ver claramente tus estados en el día que como tal yo siempre digo el simple hecho de meterte y registrar darte esas pausas registrar cómo te sientes ya es de mucha ayuda no eso es independiente del app es darte una pausa decir acabé esta actividad ahora viene esta otra cómo me siento cómo estoy para empezar esta nueva actividad o esta nueva entrevista o lo que vayas a tener en consecuencia entonces eso es el beneficio número uno ahora la app te ayuda a que todas esas pausas que tú hagas y toda esa conciencia y ese registro se quede grabado y guarde tus datos al hacer esto también la app te ayuda a interpretarlos a ponértelos mostrártelos de forma en la que tú puedas visualizar en poquitas pantallitas cómo estuvo en general tu día y poder tú solito hacer relación de qué te está haciendo bien qué te está haciendo mal cómo cómo vas cómo va el día cuándo son tus momentos más difíciles más fáciles y en torno a este entendimiento y esta información tomar mejores decisiones para tu bienestar lo padrísimo de la app es que además de que sea diario estas gráficas que te da te da la opción de verlo a la semana o verlo al mes o verlo en comparativa entonces por ejemplo si tú acabas de tomar una decisión importante en tu vida si la tomas con mucha conciencia pero imagínate que tomas la decisión de salirte de tu trabajo porque aún no sientes no te sientes plena estando en tu trabajo los primeros días posiblemente vas a estar teniendo emociones como de frustración un poco de miedo a lo mejor un poco de tristeza nostalgia y entonces puede ser que los primeros días te confundas y digas tome una mala decisión por eso es tan importante ver las gráficas y ver cómo decir ok vamos a tener paciencia vamos a seguir graficando por una semana dos semanas tres semanas y veamos cómo va la tendencia si va hacia abajo ese dolor o si va hacia arriba si va hacia arriba pues qué crees a lo mejor si te equivocaste y puedes retomar y cambiar de opinión cambiar de acción pero si va hacia abajo y la tendencia va cada vez menos dolor un poquito menos tristeza creo que tomé la decisión correcta solo es cuestión de aguantar un poquito más de tiempo para que mis emociones se estabilicen toda esa información que podemos recabar de nosotros mismos es muy poderosa nos ayuda a tomar muy buenas decisiones oye pues buenísimo ¿en qué plataforma está? ¿cómo la conseguimos? está ahora bueno en 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 Android está en Google Play y está en en el iPhone para cualquier versión versión ¿por qué es importante tomar conciencia de porque a veces nosotros como que vivimos en no estar presentes ¿no? este vamos corriendo ya tenemos otro compromiso la junta el llegar a hacer la comida lo que sea entonces no tenemos estas pausas porque y esta aplicación nos da justamente esa oportunidad ir haciéndonos pues conscientes de nuestras emociones que muchas veces no o sea ¿cuál es la importancia? y pues sobre todo como enfocándolo o un poco me gustaría que enfocáramos como a las mujeres de hoy en día que trabajamos vamos venimos y muchas veces pues no tenemos chance de darnos como esas pausas de conciencia sí mira yo creo que las pausas de conciencia y hacerte consciente de tus emociones y de lo que está pasando por tu mente es bueno en muchísimos ámbitos o sea no solo es bueno por una razón sino tiene muchas razones de por qué hacer pausas de conciencia y conectar con lo que estás sintiendo y estás pensando es importante hay muchas razones te voy a dar una muy importante y esa va en especial a las mujeres las mujeres somos mucho más emocionales hasta hoy en día que los hombres lo cual es algo muy poderoso porque las emociones al final del día son energía toda la emoción que nosotros podamos tener es energía y si nosotras somos altamente emocionales tenemos mucha energía que transformar pero hacerla consciente esa energía hacerla consciente de dónde viene cómo viene por qué viene nos da la oportunidad de transformarla en una elección consciente en algo que realmente decidamos hacer con conciencia entonces ese poder tan grande que tienen las emociones y más en la mujer es nuestra herramienta fundamental digamos la más poderosa que tenemos para transformar todo eso en acciones completamente alineadas a nuestro propósito de vida a nuestra elección a lo que decidimos ser o a lo que decidimos crear claro perfecto y tengo otra duda ¿cuál es el reto? ya tú como en este emprendimiento pues ¿cuál es el reto de haber enlazado la tecnología al servicio de la salud mental? hay un reto ahí más bien hay como un un pequeño obstáculo digamos que que se pasa y ya es el hecho de que muchas personas no están confiando del todo en la inteligencia artificial les da miedo hablan sobre híjole se van a robar mis datos ¿qué van a hacer con mis datos? ¿me van a interpretar de formas erróneas? ¿quién o sea me va la inteligencia artificial nunca va a a ¿cómo se dice? a sustituir a un deuda hay mucho miedo con respecto a la inteligencia artificial y toda esta tecnología es normal como humanidad ante todos los cambios que van surgiendo nos da miedo siempre siempre nos da miedo yo lo que les puedo decir aquí a las personas que ese es mi objetivo o sea ese es mi reto más bien mi obstáculo pero como lo estoy manejando es concientizar que la inteligencia artificial va a servir para muchas cosas feas pero también para muchas cosas hermosas y esta manera de ocupar la inteligencia artificial para llegar a la profundidad de nosotros mismos me parece que es una una forma hermosa de utilizar la tecnología mi reto es poder comunicar eso poderlo poder dar la confianza de que mínimo en esta plataforma construida y desarrollada por mí y por mi equipo la idea es hacerlo de una forma que nos aumente el bienestar no al revés claro y una pregunta un poco más personal pues ¿cómo manejas esto de ser líder de un equipo? ¿cómo lo manejo? amo ser líder de un equipo amo tener gente que cree en el proyecto en el proyecto y que me apoya soy una persona muy empática con ellas tengo una una ideología de nada 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 urge nada urge cuando puedas cuando estés bien tengo en mi equipo de repente ahorita por ejemplo tenemos a una que acaba de enterarse que es mamá que va a ser mamá otra tenemos cada una con sus situaciones y a mí me gusta mucho decir cuando puedas cuando te sientas con toda esa fuerza hazme el entregable que te pedí y soy muy paciente demasiado paciente esa es mi forma de ser líder creo inspirar muchísimo a la gente que trabaja conmigo y eso también ayuda a que de alguna forma estén contigo hay una persona de mi equipo que lleva conmigo 15, 20 años ya casi en todos mis proyectos porque creo que he sido de alguna forma una buena líder perfecto pues yo creo que ya abarcamos muchísimos temas me encantó la entrevista muchísimas gracias voy a descargarla voy a descargarla porque me va a ayudar un montón y pues si quieres agregar algo sí quiero agregar algo Marta quiero agregar que si bajas la app te enfoques en estas cosas enfócate en sí hacer estas pausas te quitan segunditos de verdad no te quita más de un minuto cada cambio de actividad es muy importante que lo hagas así Marta para que no estemos muchas veces arrastramos la emoción o el pensamiento de algo en donde estuvimos al siguiente evento y se vuelve una bola enorme ¿no? de inconsciencia ya no sabes ni por qué estás enojada ya no sabes y al final en la noche lo desquitas todo con tus hijos o lo desquitas todo con vete a saber con el espejo contigo misma entonces es muy importante que estas pausas ahora que vas a estar practicando con la app que estas pausas las hagas cada cambio de actividad te des tres segundos regálate un minutito a ti misma eso te va a ayudar en amor propio porque no hay más bonito que darte tiempo y observación a ti misma y hazlo recurrentemente y después en la noche acércate a ver tus gráficas con curiosidad con ganas como esos sí con mucha curiosidad como un científico a ver qué descubro aquí qué estoy viendo de patrones que luego analiza las gráficas de la semana y diviértete con esa app diviértete dándote ese tiempo y espacio a ti misma ese es uno y otra te quiero platicar que cuando escribas en el diario porque hay la opción de solamente contestar preguntas y hay la opción de escribir libremente en el diario cuando escribas libremente en el diario quiero que sepas que toda esa información es completamente confidencial por supuesto pero que es analizada por inteligencia artificial y entonces rescata de tu texto también cuáles son las emociones que te rigieron y lo más bonito que a mí me gusta muchísimo es te rescata los valores que para ti son importantes si para ti es importante la familia te va a poner ahí familia y con un contador uno, dos, tres qué tan importante según todo lo que escribiste hoy es para ti la familia y esto en qué ayuda en que cuando tenemos claro cuáles son nuestros valores cada persona tiene valores diferentes y todos son válidos pero cuando tienes claro cuáles son tus valores te riges por ellos y tomas decisiones en base a ellos más claramente dices a ver no voy a tomar este trabajo porque para mí mi valor principal es la familia y este trabajo no me lo va a permitir pero está este otro que es casi igualito pero sí me va a permitir ir a mi familia entonces el reconocer y el tener presente y consciente tus valores todos los días te ayuda una vez más a tomar buenas decisiones es lo que te quiero dar de consejo a ti Marta personal para que ocupes la app y le saques el mayor provecho perfecto pues muchas gracias mil gracias Fredel pues aquí estamos vamos a ver